Laura, escuchen, estuve de la polémica. Estuve de la polémica, que vos bien dijiste, yo no es la primera vez que venía a hablar de este tema. No, lo sostenés. Quiero aclarar que obviamente que yo hablaba no del programa, sino de... es así, Gran Hermano es una sociedad. Siempre lo pensé, es un formato la verdad genial, por eso en cada país refleja lo que pasa en cada país. España tuvo lo que tuvo, Brasil tiene lo que tiene, y nosotros tuvimos un Gran Hermano realmente fantástico, que ya termina, y que reflejó esta sociedad donde la gente en este momento está eligiendo a estos tres chicos. La hegemonía. Por un lado la hegemonía, eso es real, pero por otro lado eligen esto que llaman los valores, ¿no? Todo el mundo está hablando de los valores. En realidad uno no conoce a estos chicos, los conoce solamente por lo que vio cinco meses antes de la casa. Y aparte también me parece que hay una diferencia muy marcada de lo que fueron los últimos Gran Hermano, de muchísima estrategia, de mucha traición, y claramente yo tengo la sensación de que muchas de las personas que entraron iban con ese pensamiento de traición, Scott, y los volaron de un plumazo, o sea, hasta que salieron no se daban cuenta de que este Gran Hermano... O sea, es un juego que la verdad, ya para las próximas ediciones te plantea que todo puede ser diferente, el juego siempre es distinto. Tal cual. No es que una cosa determina que eso puede marcar. Tiene que ver con el momento histórico. Fíjate, cuando fue el 2011, yo estuve en el de Cristian U, y en ese momento no hubiera pasado lo que pasó ahora. Era totalmente distinto el planteo. Festejaban, de hecho a él le fue muy bien. No, al contrario, él era como el discriminado y fue el que ganó. Claro, pero de afuera, digo, era como él estratega, él jugador. Y bueno, y se fue y volvió y la gente lo aclaró. Era otro momento histórico. En este momento mucha gente joven que nunca había visto Gran Hermano se sumó y eligió a estos tres chicos, y lo bien que hicieron y tienen todo el derecho como sus ídolos. Escuchábamos una cosa, Lau. Porque a esta altura son ídolos. Me gustaría que leamos primero el tuit de Laura. Dale. Vamos a leer el tuit de ella. Ahí está, me lo lees por favor, Héctor, que fue el que trató la polémica. Laura puso, la gente eligió tres chicos jóvenes sanos, bellos, una sociedad blanca y perfecta, que gana el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos. ¿Por qué puse esto? Primero, obviamente, blanco no tiene que ver con la raza blanca, chicos. Chicos, por favor, miren si yo voy a ser racista, nazista, nada que ver, es una locura pensar eso, lejos de mí todos esos pensamientos. Yo lo que hablaba era de los valores, de esto que eligieron chicos que no pelearon, chicos que no se... Más allá de que Nacho cuando empezó era de los monitos. Pero perdón, Lau, yo te lo pregunto porque no lo entendí. Cuando vos decís sociedad blanca, vos no estás hablando del color de piel. No, para nada. Primero que era una alegoría porque estaban vestidos de blanco. Vieron que la imagen que daba era una alegoría, chicos, era hablar de ángeles, era hablar de gente... Pero, Laura, tiene que ver con lo aspiracional. Por supuesto. Con lo que la sociedad o con lo que los jóvenes quieren ser, por eso eligieron a estos tres. Bueno, pero Anamano lo entendió así. En este momento, porque mañana, no sé, en este momento esta sociedad valoró a esta gente como lo que quieras ser. Pero ¿por qué haces hincapié? A mí me hace ruido, ¿sabes qué? Porque son lindos. Sí, pero no es también como un prejuicio o también como estematizarlos o subestimarlos. Porque me parece que ellos no ganaron por lindos, ellos ganaron por buenos. ¿Por qué ponemos la belleza? Ellos están ahí por bellos, por buenos, por lindos y porque la gente los quiere y los eligió todo. Ellos no son culpables de ser bellos. A ver, no, yo lo que digo es Alfa, que era el más grande de la casa y obviamente que no tiene el estereotipo de belleza, que quedó hegemonia, que estamos todos acostumbrados, y quedó afuera. Por homofóbico, textista, racista. Claro, no quedó afuera, pero no quedó afuera porque era feo, supuestamente. No, y hay muchos libros que quedaron afuera porque no se comportó bien. Porque su personalidad era horrible. Bueno, pero quedó afuera. Pero bueno, pero ya afuera. No tiene que ver con lo físico. ¿Quién quedó? ¿Le puedo decir algo? Algo que dice la gente en Twitter y que creo que es interesante. ¿Ariel era malo? No, amor. Ariel, para mí era falso. Más o menos. ¿Falso? Sí, era pesado, era falso. ¿Pesado? Pues al falso no creo, la verdad que no creo. Yo no le creía, yo no le creía al personaje a Ariel. Dice, es el buenito, era infumable. Nunca hubieras tenido la mirada que tuvieron estos chicos. ¿Entendés lo que pasa con la gente? No, pero me parece que el perjuicio parte de vos cuando lo ves así. No, mi amor, no porque yo no voto, Nancy, perdoname. No, no, pero al escribir vos eso, vos pones en la gente algo, me parece que... Claro. La gente vota, elige, vos leés a la gente, vos hablás con la gente. Hablá con la gente con las cosas que le dicen a uno, que es una devolución absolutamente, que tiene que ver justamente con los prejuicios y con la maldad, y con todo lo contrario de lo que uno quiere decir. Escuchen, me gustaría compartir el Twitter, Ana Má, porque Ana Má se subió, porque ella entendió... Yo la entendí. ...entendió otra cosa. No, 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 no entendió. A ver, lémelo, por favor, Héctor, a ver qué decía nuestra querida Ana Má. Puso Ana Má, ¿es en serio este Twitter? Es de Laura Uffal. Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet, 950 mil dólares. Una sociedad blanca y perfecta ya tiene que actuar el INADI, urgente. Sos una racista, Laura Uffal. Les voy a explicar por qué Ana Má. Se desunicó. Y cuando fue lo de la... Tenemos otro más, hay otro más, pará, que no paró. Sí, hay uno más. La negra cuando empieza no paró. Todo acelerado. Sí, sí, ya va. ¿En serio? Esperá acá. Dice Ana Má, qué tristeza infinita, cuánto racismo, cuánta discriminación a las minorías. Entonces, si fueran morochos, ¿qué sería? ¿Una sociedad morocha e imperfecta? Dios, qué calentura y nadie actúa, por favor. Dice Ana Má. Tiene lógica en una parte, en una pequeña parte, lo que dice Ana Má Ferreira. ¿Por qué? Porque yo te lo pregunté, hace poco estuvo en el programa de Carmen y justamente vino a hablar de todo este tema. Ella lo que dice es el tema de poner lo blanco como algo positivo y lo negro como algo negativo. No importa de hablar de color de piel o no. Pero ella ya te explicó que era otra cosa. Está bien, pero por ejemplo, mirá, recién me escribe Mónica, la mamá de Karina, que nos está mirando. Perdón, Nico, no está perseguida. Que hay racismo, eso es totalmente cierto. En Brasil, ella lo que dio cuenta. Pero mirá la causa de Fernando Báez Sosa, sin ir más lejos. Pero no lo plantearon de esa manera. Y ahí había, le dijeron, negro de mierda. Y sin embargo, eso no estaba contemplado. Pero a mí eso estoy hablando yo, chicos. ¿Entienden? A mí eso estoy hablando yo. Hay una hipocresía en la sociedad. Sí. Lo aspiracional que dice. De querer verte en tapas de revista de gente que nunca vas a hacer y que te gustaría ser y no está mal. Y por otro lado, en la vida real pasan cosas como la de Fernando. Esta es la realidad de una sociedad que cuando tiene que decir, mira y quiero ser esto, claro. Igual, sí, es verdad que está tratando de dejar de usarse la lista negra, la mano negra, algo que parece una pavada. La negritud como algo negativo. Eso es lo que dice la mamá. Eso en el mundo. Por eso, la negritud como algo negativo y lo blanco como algo positivo. Sí, eso sí. ¿De qué color se viste el papa, chicos? Nos estaba mirando la mamá de Karina. Nos estaba mirando Mónica, la mamá de Karina. Le mando un beso y me dice, yo entendí que a lo que se refería Laura era como de pureza. O sea, todavía uno asocia.